No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca No sé cómo una mata a ti te pone esa mente tan loca No one says, baby, please only excuse for me to stay She fell in love with me, ask for the case for the cake Just no, just no, just no Just no, just no Just no, just no Just no, just no Just no Just no, just no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!